No paran las quejas por inseguridad en Bucaramanga. Ciudadanos le piden al alcalde Jaime Andrés Beltrán acciones para contrarrestar este fenómeno que, al parecer, va en aumento en la ciudad. El plan Candado, a través de su propuesta de gobierno, queremos que se haga una realidad. Entendemos que es difícil cuando llevamos ocho años de un desgobierno total y la ciudad con una inseguridad a los límites más altos, pero ya llevamos cinco meses de esta nueva administración y la ciudad sigue, yo creo que, peor de lo que estaba a diciembre de 31. Entonces, los ciudadanos queremos una ciudad segura, que podamos transitar en cualquier hora del día y parte de la noche, sin el temor de esas bandas de motorizados que andan por la ciudad sin ley, sin nada y sin ningún control. Según las autoridades, se instalarán nuevas cámaras, pero hay un dato preocupante. De 600 de estos dispositivos, solo el 15% está en funcionamiento, es decir, menos de 100. Encontramos un panorama bastante oscuro en lo que hace referencia a cámaras de seguridad, donde tenemos alrededor de 600 cámaras, de las cuales un 15% solamente se encuentran en funcionamiento. La aspiración es que en los primeros dos meses de esta segunda fase podamos tener siquiera en una operatividad del 80% de estas cámaras y ya estamos trabajando en la georreferenciación de alrededor de 100 cámaras más, las cuales van a tener unos componentes más particulares en lo que hace referencia a la detección facial, a la detección de placas, para que nos sirvan en las líneas investigativas que llevamos dentro de esta fase. El funcionario también reiteró que nuevos policías se sumarán para custodiar las calles de la ciudad.